Porque quiere chingar Puso que hoy quiere faltar a la universidad Se quiere desahogar Lo acabo de tuitear Respeto pa' todas sus amigas que son bien real Pero las dejo plantar por irse conmigo a chingar Baby, te espero aquí Pa' pasar la otra noche de esas que no se suben a la IG Dime si hay una parte en tu cuerpo que esta noche no la vi Mañana te vuelvo a la normalidad Yo me voy, tú te vas Dime si hay una parte en tu cuerpo que esta noche no la vi Mañana te vuelvo a la normalidad Yo me voy, tú te vas, yeah No somos nada, pero llego sin el pin La conocí vestida con ropa de jean Me tiré de pecho como Badde en el ring Nos dimos las coronas, pero no hay cuerniquín No es mozar, pero la para Ponme todo eso en la cara Si, por el DM Hasta verificable dispara Mi lengua conoció toda su piel Enmoída, abejita, abajo, sabamiel Qué rico ella no es mozar, pero la para Ponme todo eso en la cara Si, por el DM De que te mando un selfie sin nada Pa' que sepa que espero aquí Tú lo sabes, ma' Va a pasar la otra noche de esas que no se suben a la IG Dime si hay una parte en tu cuerpo que esta noche no la vi Mañana te vuelvo a la normalidad Yo me voy, tú te vas, yeah Yo Anthony, mami Dímelo Nino No me importa si se pega Yo me voy, tú te vas, yeah Yo me voy, tú te vas, yeah Yo me voy, tú te vas, yeah Yo me voy, tú te vas, yeah